En Córdoba seguimos porque les vamos a mostrar cómo actuó el ladrón actor. Persecución policial. Venían atrás de delincuentes que habían protagonizado un asalto a mano armada. Se tira del auto en movimiento este delincuente y como sabe que le pisa los talones, la policía abraza a un transeúnte y se hace el amigo. Le da charla, cuando pasa la policía le dicen, bueno ya está, terminó la actuación, ahora me voy. ¿Saben lo que hace en este momento? En un descampado va a descartar la campera. Ahora la policía siguió con la persecución, alcanzaron a ese auto y detuvieron al conductor. ¿Qué encontraron en el baldío? Ahí está, la campera del ladrón actor. Actuó tan bien que terminó escapándose efectivamente de la policía este ladrón. Ah, se salió con la suya finalmente. Se salió con la suya. Mirá lo que hace, se tira del auto en movimiento, después la policía detiene al conductor del auto, pero él se va a esconder, como sabe que viene un patrullero atrás, lo ve a este hombre y dice, a ver, yo me hago el amigo. Lo abraza, pasa el patrullero y sigue de largo. ¿Qué va a sospechar de dos personas que vienen charlando si vienen supuestamente persiguiendo a delincuentes? Bueno, cuando se va el patrullero el delincuente dice, bueno, acá terminó el numerito actoral. Se va con este hombre. Menos mal que no lo chorió encima. Retrocede. Lo único que faltaba. Y lo que hizo fue sacarse la campera, esta es una triquiñuela habitual de los delincuentes, para que no lo sigan, para que no lo sigan, porque el policía, ¿qué aporta inmediatamente? Estamos persiguiendo a uno que tiene una campera a bordo, la tiró por ahí, los policías encontraron esta prenda descartada por este delincuente que se llevó el Oscar a Mejor Ladrón. ¡Gracias!